Música Juraría que no se bien lo que quiero Pensé que morirías y me quedo en la vida Por eso vuelo, otro se enteró Para conocer el mundo de verdad Cuando esté bebé, yo así lo estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Tengo sueños de amores nuevos Dime cuéntame aquí lo que vendrá Cambio dolor, amor y amor Cambio vidas por un sueño que me ayude a continuar Cambio dolor, felicidad Que las fuerzas de señas pueden venir a algo que no hay que alcanzar Juraría que no se bien lo que quiero Pero sé que morirías y me quedo en la vida Por eso vuelo, otro se enteró Para conocer el mundo de verdad Cuando esté bebé, yo así lo estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Los dos sueños de los sueños de los sueños, de los sueños de los sueños que me ayude a pasar ¡Felicidad! ¡Que la fuente sea fuerte y no hay dos que no se alcanzan! ¡Cambio amor! ¡Con libertad! ¡Cambio irás como un sueño que me ayude a continuar! ¡Cambio amor! ¡Felicidad! ¡Que la fuente sea fuerte y no hay dos que no hay que alcanzar! ¡Oh! 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 ¡Bchen! ¡Oh! ¡Cambio amor! ¡Con libertad! ¡Cambio irás como un sueño que te incloro! ¡Felicidad! ¡Felicidad!